¡Fuera! 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 ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! ¡Eso es el sol! ¿Por qué este almuerzo cuando los artistas miren a quién eligió para tener a su lado? Bueno, estoy muy agradecido con todos los artistas que han elegido a Córdoba como el lugar para poner al aire sus obras. ¿Se debe a algo en especial a la exhibición de impuestos? Por ejemplo, que muchos elencos han venido a la vista. Bueno, nosotros hace muchos años declaramos que la cultura no pagaba impuestos en Córdoba y eso animó a los primeros cuando Moria vino por primera vez, cuando llegaron los primeros. Pero la verdad es que ahora no solamente vienen por la rebaja de impuestos, vienen porque acá se los trata con un cariño enorme. ¿Se viene luego Carnaval Cuartetero? Nosotros pensamos que el Carnaval Cuartetero le dio a la música cuartetera un lugar. Carlitos Lamona Jiménez dijo, acá hay festivales de rock, de folclore, de música melódica y el cuarteto no tenía su lugar. La diferencia es que esta vez hemos propuesto que lo organicen los productores de los cuartetos y que el gobierno solo sea un auspiciante, como somos auspiciantes del Festival de Domi Folclore de Jesús María, del Festival de Folclore de Cosquín, de la Fiesta Nacional del Tango en la Falda, de todas las fiestas cordobesas. La organización quedaría en manos de los que son los productores de los cuartetos cordobeses. Nosotros seríamos auspiciantes, como auspiciamos todas las fiestas que hay en la provincia. ¿A qué se debería ese cambio, gobernador? Por ejemplo, el año pasado se habló mucho, el anterior, perdón, se habló mucho de los costos que significaron este Carnaval Cuartetero. Bueno, para que no haya más mentiras, que después la justicia desmiente, como ocurrió con el Carnaval, donde exactamente se probó que había costado al gobierno lo que nosotros dijimos que había costado, que no era nada extraordinario, pero en este caso pensamos que una organización privada le va a dar permanencia, gobierne quien gobierne. Este año que hemos empezado, más que elegir un presidente, tenemos que elegir un país. Y después la gente verá qué candidato puede construir ese país junto con la gente. Y hoy las críticas realmente han cansado, ¿no? La gente está podrida de los políticos que se viven peleando. Gracias.